Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Christopher. ¿Puedes llamarme Chris? ¿Cómo se llama? ¿Dónde te eres? Bueno, soy de americano de Washington, D.C. Me gusta el deporte, el gericio, lectura, pescar y la música. Prefiero beber agua, café o té o cerveza. Quiero divertirme y aprender español. Encantado de conocerte. Gracias. Hasta luego. Adiós.